Los progres no tiene límites, absolutamente todo lo que tocan, todo lo que hacen, resulta ser un rotundo y absoluto fracaso Y ese es el caso de Bros, una película LGBT, woke y todo ese tipo de cosas Yo realmente hace un tiempo fui al cine, recuerdo muy bien, y me apareció un trailer de esta película Y cuando la vi dije, madre santa de Dios, impresionante, ¿qué es esto? Y resulta ser que es una película sumamente progre, no solamente porque trata sobre hombres con preferencias diferentes, hombres diversos Miren, de hecho, aquí está el trailer, miren nada más la primera escena que los muestran, dos hombres dándose un beso Lo cual está bien, vuelvo a insistir aquí, no pasa nada con esto, esto no es ningún problema El punto es que esta película tiene una clara ideología política Y lo vemos porque ellos dicen, de forma total y completamente directa, incluso en el propio trailer Que su visión, dicen ser una persona progre, sí, tal cual Es tener tal y tal y tal, literalmente A ver, no es ningún secreto, creo que tú lo sabes, que yo lo sé, que obviamente esta película tiene una ideología política en concreto Y claramente ha sido un fracaso, pero un fracaso monumental Primero, ese es el trailer de la película, ¿no? Mira nada más, bros, ok ¿Cómo crees que le fue? ¿Cómo crees que le fue? 23,000 likes, 155,000 dislikes, eh 155,000 dislikes, haz cuentas Prácticamente hablamos de que, no hombre, es un número gigante, eh Casi, casi unas 6 veces, 7 veces más dislikes que likes Tremendo, tremendo La gente claramente respondió de forma correcta, de forma lógica ante esta película Y no solamente respondió en el trailer Te lo digo de una vez, el trailer tuvo más atención que la película en sí Porque la película no le ha importado absolutamente a nadie Ha sido un fracaso absoluto y rotundo Vamos a ver cómo le fue Esto es taquilla, quiero que mires muy bien Prácticamente ha logrado recaudar 10 millones de dólares No es nueva, ya tiene algunas cuantas semanas, hay que decirlo tal cual De hecho, quiero que veamos un segundito Mira Ya podríamos hablar de dos semanas que tiene en taquilla Dos, ya está comenzando su tercera semana Ya estamos hablando de que está en su tercera semana Bros Y solamente ha recordado 10 millones de dólares La pregunta es ¿Cuánto costó? Recordemos que una película debe triplicar su costo de producción, ¿va? Para que tomes muy en cuenta eso El costo de producción de Bros fue de 22 millones de dólares Tal como lo oyes Bros costó, te repito una vez más 22 millones de dólares En pocas palabras, esta película debía o debe recaudar al final de su historia 66 millones de dólares para alcanzar la rentabilidad Sin embargo Pues bueno, claro que ya conoces la respuesta Ha sido un fracaso rotundo Esta película obviamente desde el primer momento se planteó que era para personas de cierta ideología política Para gente woke, para gente también con preferencias diferentes, para gente diversa Y está bien, ok, es una película enfocada para ellos Al final del día, pues la gente decidió ¿Por qué? Por su propio criterio Por su propia voluntad No acudir a los cines a consumir este bodrio ¿Va? O sea, muchos agarraron y dijeron ¿Sabes qué? Yo renuncio a ir a esta película Es un desastre No quiero irlo a ver No quiero que me metan propaganda ideológica No quiero ver progresismo Y están en su derecho, eh Aunque tú seas progre Debes entender que la gente está en su derecho A no querer ir a consumir las películas con tu ideología política Así como tú estás en tu derecho De no consumir políticas con mi ideología política ¿Me entiendes? O sea, tú puedes perfectamente no ir a ver una película Que yo disfrute Supongamos Top Gun Maverick Tu woke, obviamente debes odiar a Tom Cruise seguramente O debes odiar a Chris Pratt Y si tú quieres hacerle un boicot a Chris Pratt O un boicot a Tom Cruise Ese es en tu derecho De hecho, lo hacen constantemente O sea, cada vez que Chris Pratt quiere sacar una película Es intentos de cancelaciones masivo Para tratar de arruinar su carrera Pero el próximo año Chris Pratt va a estar en boca de todos Porque va a tener un montón de películas Y la va a romper totalmente Lo mismo Tom Cruise también, eh Que se viene Misión imposible Uy, uy, uy Cuidado con eso El punto es que sí, chicos Esta película no la fue a ver nadie 10 millones de dólares Tres semanas Tres semanas Y solamente 10 millones de dólares Te recuerdo Tú puedes decir No, 10 millones de dólares Está bien Necesita 66 millones Para no ser un fracaso O sea, no para ser un éxito Sino para no ser un fracaso Necesita 66 millones Le faltan 56 ¿De dónde los va a sacar? Creo que ni siquiera con la taquilla internacional Lo va a lograr Se va a quedar como en 30 millones O sea, va a ser un fracaso monumental Esta película Un fracaso prácticamente De proporciones bíblicas Podríamos decirlo ¿Y sí? Vamos a ver cómo le fue a esta película En Rotten Tomatoes A mí me llamaba mucho la atención esto Mira Bros tiene 88% La prensa Google le puso 88% No sé por qué no me sorprende Tú y yo ya sabemos cómo funciona la prensa Pero cualquier cosa que tenga su ideología política Va a tener siempre de 80 para arriba A menos que tenga algo que no les guste Como el tema de Pinocho Recordemos que la película de Pinocho De Robert Zemeckis A ellos no les gustó Que el Hada Madrina Que era una mujer calva Afroamericana Afrodescendiente No salía tanto en pantalla Como ellos querían Entonces esto ofendió a la prensa Google Y por eso le pusieron Una calificación bajísima Pero a esta película Le pusieron 88% ¿Cómo crees que esto puede tener 88%? Es que ¿en qué cabeza cabe? Cualquier persona con un mínimo De criterio y sentido común Sabe que esto no tiene Ni de broma Ni de 88% Es que por Dios Si es una comedia barata Una comedia del montón O sea Prácticamente esto lo califican Por una cuestión ideológica Sin embargo Aquí esta película Tiene 90% Pero ojo con esto Dice aquí Que tiene más de 500 Ratings verificados Te preguntarás ¿Por qué entonces? ¿Qué es esto? ¿Por qué la gente Le dio el 90% A esta película? Muy simple Resulta Que para que tú puedas Calificar y evaluar Bros Debes mostrar Tu boleto De entrar al cine Ellos deben verificar Que esto sea real Y así Tú podrás evaluar Y calificar esta película Es un nuevo método Que está haciendo Rotten Tomatoes Supuestamente para Tratar de evitar El review bombing Obviamente con las series Esto es completamente Imposible de lograr Con las series Es algo que no pueden controlar Pero estoy total Y completamente convencido De que esto sucederá En el caso de La Sirenita también La Sirenita tendrá Una calificación altísima En Rotten Tomatoes La van a acercar Casi al 100% Dirán que es una obra maestra Que es una película majestuosa Y que ganó la diversidad Y que ganó la inclusión Y que ganó el progresismo Y que ganó Los cuerpos no normativos Cuando Úrsula Se demuestre Como una mujer empoderada Y no como una villana más Eso dirán los progres Vamos a ver Cómo le fue en IMDB En IMDB Resulta que también Hacen algo muy similar Pero aquí sí Salió un grupo de personas A darle una calificación Que yo creo Se merece Esta es la calificación Justa 1 de 10 43% de las personas Le evaluaron Con 1 sobre 10 Y al final del día La media Según ellos Es de 6.8 Bueno Si ellos dicen Que tiene 6.8 Esta película Pues Habrá que creerles Porque Patata ¿No? Porque Porque YOLO Entonces sí Hay que creerles Chicos Increíble El punto Es que vamos a seguir aquí Comentando una cosita más Adivina qué Esta película La cual fue pensada Y la cual fue enfocada Para un público En concreto Que es un público Con una ideología Política Woke Un público Además También recordemos Una cosa muy importante Y vuelvo a repetirte Lo diverso Con preferencias diferentes Pero no solamente Importa que tenga Preferencias diferentes Importa que sea Woke Porque de hecho Yo considero que esta película Es una burla Una mofa Hacia la gente Diversa Porque recordemos Que hay muchas personas Diversas Incluso en esta audiencia Dentro de mi público Que disfrutan Aman de mis videos Y que ellos Se sienten ofendidos Al ver este tipo de películas Porque sienten Que les denigran Se sienten usados Por Hollywood Que es una De las industrias más Tú sabes Polémicas De la historia Y bueno Recordemos eso Que aún así El punto es que va Para personas diversas Pues resulta Que ahora que la película Fracasó Que la película No consiguió Y no cumplió Con las expectativas Que no logró Y no consiguió Los 66 millones De dólares En recaudación Que necesita La película Damas y caballeros Fracasó Ya es un fracaso Rotundo Pues sale el director A decir lo siguiente Billy Eichner Culpa A los fóbicos Si a los hombres Heteros Que tienen cierta Fobia Por el fracaso En taquilla De su comedia Romántica Bros Tal como lo oyes El fracaso El fracaso de Bros Es tuyo Tú eres el culpable De que esta película Haya sido un rotundo Y un absoluto fracaso ¿Cómo es posible Que tú no quieras Ir a ver esta película Diversa? Esta película Maravillosa Esta obra maestra Majestuosa ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que tú no quieras Ir a ver esto? Esta película es hermosa Y le hace un favor Al mundo entero Bueno Pues así Chicos Resulta que Es tu culpa El fracaso De esta película Es impresionante Lo de esta gente Es impresionante Es fascinante Me recuerda mucho A esta mujer A la directora De Los Ángeles De Charly Feministas ¿Te acuerdas? Que ella salía a decir Que esta película No estaba hecha Y no estaba creada No estaba diseñada Para hombres Que estaba diseñada Y creada Para mujeres empoderadas Mujeres que Que querían Vivir una vida Fuera del patriarcado Y ese tipo de cosas Y cuando la película Fracaso Dijo que era culpa De los hombres Que no podían Soportar la idea De ver a mujeres A mujeres poderosas En pantalla A pesar de que Claramente Muchos hombres Han acudido Y han sido fans De películas Incluidas Las Ángeles de Charly De los noventas Y también la versión Más antigua De Los Ángeles de Charly A pesar de eso De que los hombres Si han visto A mujeres empoderadas Y les han encantado Salieron a culpar A los hombres Vuelvo a repetir Según ellos Nosotros no somos El público Ellos lo dicen Al principio siempre Esta es una película Hecha para la gente Diversa Y una vez que fracasa La culpa es tuya La culpa es nuestra Increíble No sé por qué No me sorprende Esta gente ya es de manual Ya hacen exactamente Lo mismo Una y otra Y otra vez Y pues sí Chicos El fracaso de Bros Es tu culpa Recuérdalo Bros es esta película La cual está Actualmente En cine Seguramente Mira nada más O sea Aquí está Uy 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 No podemos mostrar El trailer Pero sí Esta película Que en la actualidad Está en cines Que es una comedia LGBT Que ha fracasado Rotundamente Resulta que ahora Es tu culpa Es nuestra culpa Espero que hayas disfrutado Este video Espero que te haya fascinado Espero que lo hayas Pasado espectacular Y bueno Bros Un fracaso Femiwoke Nos vemos Vamos